¡MÚSICA! Nos está acompañando Miranda Que aquí está, se nos escapó, por alguna razón se fue Pero bueno, nos está ayudando aquí En este vídeo de Roblox, vamos a ver Cuáles son las misiones Gente, por ahora, vamos a ver, vamos a decirle A Miranda que vamos a ver las misiones Vamos a ver las misiones Y bueno, les voy a estar mostrando Gente, el personaje de Metal, de Metal Knuckles No sé si el de Metal Sonic ya está Porque según esto ¡Wow! Ya miren los chauzitos de aquí ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos chauz, gente! ¡Qué bonitos chauz! Tengo que comprar El chau de Metal Sonic, gente Lo voy a comprar definitivamente Y allá está el fake Metal Sonic En tres horas, en tres horas En tres días, va a estar disponible Gente, y como pueden notar, también acabo de cambiar El ángulo de la cámara, antes estaba a este Nivel más o menos, aquí donde estoy mirando, ahora está Ahí arriba, y se ve mucho, mucho, mucho mejor Gente Bueno, vamos a comprar este chau porque Definitivamente lo quiero, o nos va a dar el chau ¿Son las misiones? ¡No! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Ya viste el chau! ¡Miranda se nos escapa, eh! ¡Miranda se va! ¡Y desaparece! ¡Mira! ¿Ya viste el chau? ¡Ya viste el chau! Gente, definitivamente voy a comprar ese chau Lo necesito en mi colección Bueno, este de acá, gente No voy a comprar los cinco No soy tan rico Pero bueno, tengo un poco de dinero, gente Tengo los Robux suficientes para poder comprar Al Knuckles Metallico Porque lo quise comprar en la beta En la beta el día viernes Pero no me aceptó el pago Así que, bueno Lo voy a comprar aquí Después de que hayamos visto todas las misiones, gente Y reaccionado y todo eso Así que vamos a ver ¿Qué dice la primera? Dice Encuentra los circuitos Los circuitos La otra es destruir robots Y la otra es recolectar 75 mil slime misteriosos ¿Dónde podremos recolectar los circuitos? Pues miren, los circuitos son estos que están aquí Según yo Los circuitos están localizados, gente En el Chemical Plant O planta química ¿Dónde estará Chemical Plant, gente? ¡Uy, uy! Salta un montón Según yo Están localizados en Chemical Plant Y miranda Pues ahí anda Anda como en su mundo ¿Eh? Se fue Vamos a ir a buscar El Chemical Plant Porque según yo Ahí es donde deberían de estar No creo que estén en En otro lado, gente No creo que estén aquí en Green Hill Zone No me parece que estén en Green Hill Zone Miren, aquí tenemos Las Las bolitas Las bolitas misteriosas Los slimes misteriosos Los tenemos aquí, gente En Green Hill Parece que hay un montón Aquí en Green Hill ¡Oh, miren! Si hay Tarjetitas de estas aquí, gente En Green Hill También hay chips ¿No lo agarra? ¡Oh! Gente, los chips Si tenemos que Tenemos que pasar Por el medio de los chips Si no No los agarra Pero sí, gente Parece que Está Que aquí en Green Hill Puedes encontrar de todo Miren, si vamos a la misión Bueno Podemos encontrar de todo Menos los Badniks, gente No sé dónde vamos a destruir Badniks ¡Ah, sí! Sí sé dónde, gente Sí sé dónde En la misión de Tails En la misión de Tails Se puede Miren, ahorita la vamos a jugar La otra vez Lo estuve completando Con la misión de Tails Gente, bastante sencillo Y bueno Voy a Voy a estar mostrando Un poco de esas misiones Y luego ¡Ah, miren! Aquí también Aquí pues aclaro Que aquí también Claro que aquí también Hay Badniks, gente Aquí también hay Badniks Pero se imaginan Lo que nos vamos a tardar Destruyendo los Badniks aquí ¡No, no! Un montón Gente, vamos a ir A la misión de Tails No sé por qué estoy tan lento ¡Ah, porque me... Sí, ya sé por qué Estoy tan lento, gente Porque me he quitado La velocidad Me la he bajado Me la he disminuido La voy a aumentar A 50% A 100% Gente, vamos a hacer esto rápido A 100% Ahí está ¡Uh, qué diferencia, gente! ¡Qué diferencia! ¡Wow! Miren, aquí hay más Badniks Gente, aquí hay más Badniks Pero yo les recomendaría Que fueran a la misión de Tails Todavía no me acostumbro La cámara la tenía aquí enfrente Ahora la tengo ahí arriba Yo todavía no me acostumbro, gente Pero bueno Vamos a ir a la cámara A la taller de Tails No a la cámara De Tails Al taller de Tails ¡Wow! Oigan, hay Badniks Por todo el cielo Creo que vamos a tener que utilizar El avión de Tails Desde el principio Eso es lo más ideal O si no, váyanse a la misión ¿Saben qué? Vamos a ir a la misión Y vamos a ver Cuántos podemos Obtener en la misión Porque obviamente Hay gente Pues que no tiene Que no tiene el avión De Tails Y no va a poder hacer La misión, gente No va a poder hacer La misión Utilizando el vehículo De Tails Pero pueden irse Pero pueden irse aquí adentro Y completar la misión Porque aquí hay un montón De Badniks Aunque no sé Si específicamente Quieren que destruyamos Los Badniks Los Badniks Los moraditos Los azulitos No sé Ya lo veremos Ya lo veremos Vamos a ver si esta cuenta Vamos a pasar esta Y vamos a ver Si esta cuenta Gente Una disculpa Porque hice este evento Muy tarde Pero es que pues Estaba muy ocupado Con los torneos De Sonic Forces Speed Battle Gente Ya saben que aquí Hacemos mucho contenido De Sonic Forces Speed Battle Y de Sonic en general No solamente Sonic Forces Speed Battle Ok Bueno aquí la técnica Gente Es no dejar de disparar No dejar de disparar Miren Tal vez los morados Son los que cuentan Esos son los que decías Pero bueno no sé La técnica es No dejar de disparar En ningún momento Dejar presionado el Shift Mientras Estás avanzando Y ya con eso Gente Ah se me pasan Se me pasaron un montón No gente Se me han pasado un montón Pero estoy seguro De que mínimo Vamos a poder completar La mitad de la misión En esta Ok ya estamos en el final Vamos a ver Si realmente Podemos Si realmente Funciona gente Close Ok Ahora vamos a volver A Green Hill No creo que haya funcionado Gente No les garantizo eso No se los garantizo Ah No funcionó Gente No funcionó Entonces van a tener Que hacerlo Desde aquí Simplemente Utilizando el avión De Tails Y buscando Miren aquí hay un Un este Un chip Gente Aquí hay un chip Pero bueno Van a tener que hacer Lo mismo Exactamente lo mismo Pero desde aquí Gente Va a ser un poco Tardado Pero es lo que hay Miren le tenemos Que dar a los Bandics Desde aquí Ni modo Es la única opción Tenemos que destruir Los Bandics Desde el aire Gente Desde el aire Así Porque va a ser Va a ser muy difícil Tienen que hacerlo Con el avión De Tails Porque va a ser Muy difícil Que lo hagan Sin el avión De Tails Gente Va a ser muy Muy difícil Tendrían que tener Un super salto Enorme Enorme Gente Y ya llevamos Así 12 Pero bueno Así es como se hace La misión Gente Ahora vamos a ver Donde podemos Conseguir Más Este Más Más Slimes Que según yo Es en Chemical Plant Donde hay más Slimes Vamos a Estrellarnos Aquí Vamos a Estalirnos Y vamos a ir a Chemical Plant A ver que tantos Jeeps Y que tantos Slimes Hay gente Todavía no me Acostumbo Miro acá abajo Porque Pienso que la cámara Está abajo Gente Pero no A ver aquí ¿Cuántos habrá? No se ve Ni un solo Slime Gente No No se ve Ni un solo Slime Parece que Solamente Eso está En Green Hill Parece que Solamente Está en Green Hill Gente Entonces Vamos Al Green Hill Me voy a Tener que Tirar al vacío Ok Y vamos a Volver al Green Hill Gente Solamente Está en Green Hill Solamente Está en Green Hill Aparentemente El slime Y todo eso Está solo En Green Hill Miren aquí Aquí están los slimes Y las tarjetitas Están pero bien Ocultas Gente Pero bien Bien Ocultas Y ni siquiera No hacen No hacen ni un solo Ruido Gente No hacen Ni un solo Ruido Como No Gente Este evento Va a estar Difícil O sea Este evento Va a ser Difícil Miren Miren aquí Aquí está El evento De jet De forma Permanente Que loco Que bonito Que chido Espera Si hacen ruido Si hacen ruido A ver Lo oigo Pero No lo Ah Arriba 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 Si gente Se escuchan Como unas Campanitas Como No sé Cómo Escribirlo Pero se Escuchan Unas Campanitas Gente Y así Es como Los van A poder Conseguirlos Los chips Pero aparentemente Todo 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 Está Aquí Gente En el En el En el Escenario De Green Hill Ahora si Vamos a Comprar A Knuckles De Metálico Porque Yo lo iba A comprar O sea Bien Podría Miren Si les doy Un lock Bien Podría Pagar Esto Y Pasarme Todas Las Misiones Pero Sale Más Barato Pagar Al Knuckles Así Entonces Gente Lo voy A hacer Voy a Pagarlo Para Desbloquearlo Porque Yo ya había Pagado Tratado De pagar Dinero Para Jugarlo En la Beta Y no Me lo Dieron Entonces Lo voy A usar El Dinero Aquí Gente Aquí Para que Lo puedan Ver Ustedes Más Que Nada Ok No Es Por Hacer Trampa Es Para que Lo Puedan Ver Ustedes Tranquilo Miren Ya Está Listo El Metal Sonic Falso El Fake Metal Y Aquí Tenemos A Fake Metal Knuckles Ay No Me lo He Puesto No Me lo He Puesto Gente No Me Lo He Puesto Wow Aquí Está Mírenlo Ok Está Como Que No Tan HD Las Texturas No Están Tan HD Pero Aún Así Se Ve Bonito Vamos A Al Spawn Al Punto Spawn Se Ve Bien Épico A ver Oh Miren Este Esta Esta Patineta Voladora Se ve Bien Bonita Gente Pero Yo Quiero El Chao El Chao De Este Chao También Lo Quiero Gente Pero Me Cuesta Mucho Nineros Mucho Nineros Lo Quiero Comprar Ok Gente Ya Está Listo Por Fin Hemos Podido Comprar El Chao Vamos A Equiparnos Vamos A ver Las Estadísticas Está Muy Bonito Este Chao Con Experiencia 2400 Tiene Iman Uno De Poder Gente Trae Iman Uno Que Buena Esa Buena Esa Buena Esa A ver Vamos A darle Equip Uuuu Miren El Metal Sonic De Chao Que Bonito Gente Que Bonito El Metal Sonic De Chao Definitivamente Es Uno De Mis Chaos Favoritos Está Espectacular Pero Bueno Gente De Youtube Eso Ha sido Todo Por Hoy Espero Que Les haya Gustado Like Compártanlo Y Suscríbanse No Olviden Activar La Campanita Mañana Voy A Estar Subiendo El Resumen De La Ronda Uno Del Torneo De Sonic Force Speed Battle Gente No Se Lo Vayan A Perder Y Disculpen Que Me Haya Tardado En Hacer Este Video Estuve Algo Ocupado Pero Bueno Este Video Fue Más Como Una Reacción Que Como Une No Se Porque Porque Tiene Tantos Chavos Este Miren Tiene Seis Tiene Cinco Chavos Como Obtuvo Cinco Chavos Que Loco A ver Creo Que Puedes Desbloquear La Cantidad De Chavos Gente Si Compras Si Pagas Pero Bueno Gente De Youtube Puede Que Lo Haga Después Ahora Si Nos Vemos Espero Que Les Haya Gusta El Vídeo Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chau Chau Chau